Quería pedir de todos vosotros una ovación muy fuerte, el señal del cariño que todos le tenemos. ¿Vale? Y nada, esperamos aquí a que salga y a que declare. ¿De acuerdo? Ahora, con dos cojones, un día con dos cojones, vengan. ¡Con dos cojones! ¡Y a eso dan cuatro! ¡Porque tiene cuatro! ¡Vamos, con tres! ¡Vamos, quince! ¡Vamos, quince! ¡Ven, 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 quince! ¡Con dos cojones! ¡Señor, que es un señor! ¡Vamos, vamos! ¡Señor, que es un señor! ¡Señor, que es un señor! Nos vemos. ¡Con dos cojones! ¡Que tienes cuatro y te quedan todavía, te quedenあと! ¡Vámonos, flaques!